¡Ay que divino! ¡Ay guíralo! Hola, ¿cómo están nuevamente? ¡Hello! Estamos currando nuevamente con el Tomorrowland, pero esta vez salió de otro lado en realidad. ¡Un trabajo! ¡Un trabajo, señor! Salió justamente que aquí en Latinoamérica bueno, he visto una cierta cantidad de puteadas sobre... gente sorprendida. ¡Ah! ¡Son amazing! Pero bueno, antes de comentar por qué pasan estas cosas que lo estamos hablando a continuar. Estamos hablando hace un par de horas ya de ese tipo de temas. Vamos a... Suscríbanse y obviamente viene la presentación Exactamente. Exactamente. Es que viene una movida tirada por la barca. Bueno, luego de la interpretación vamos a estar un poquito charlando de este tema el cual es medio roscado es medio roscado Es medio roscado. Tiene varias puntas. Estuvimos hablando de otras épocas en sí, con Gonza recién. Justamente, que él me comentaba que hay cosas que no se conectaban en Europa y se conectaban mucho más acá. Pero vamos a las raíces de la música latina porque acá estamos medio podridos el tema latina. Ustedes que son de Europa después es fantástico, pero acá no. Acá no. Acá no después es fantástico lo de ustedes pero la parte de tecno... Dependiendo del país, hay país que acepta su raíz latina y hay gente que se siente más conectada a Europa. Entonces, un país acepta algunas cosas otro, otras, otras te avanzan otros te odian. Bueno, como Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene una cosa muy particular que quizás no lo sepan pero abraciliza todos los estilos. Es impresionante. Tienen como un estilo medio... Roba. Roba por derechos de autor. En Brasil, si ustedes no saben, no se respetan los derechos de autor. No necesitan los derechos de autor. Todo es libre. Todo es libre. Así que están en Brasil. Bueno, y hay muchos funky brasileños que han robado, obviamente, cosas a Yankee y a otros países. Y han hecho eso con todos, en realidad. Sí, sí, sí. Tiene un nombre. Ahora no me acuerdo cómo es el nombre, pero tiene un nombre eso. El funky brasileño. El funky brasileño. Es solamente funky brasileño. Entonces, por fuera de eso, los demás países bueno, hay países que les gusta. Pero incluso cuando llegamos al punto de la electrónica ¡Vienen con los puristas! ¡No! ¡El check-outing! ¡El verga intereso! Todas esas cosas. Así... Vuelven los cubos. Exactamente. Volvemos a los cubos. Volvemos al minimalismo. Pero... ¿Qué pasa? Una realidad en todo esto se conecta con el pop. Con el pop. Exactamente. Esto va de la mano del pop. Y bueno, nos fuimos para atrás con Gonzalo en otras épocas. En el que existía un señor que se llama Eric Morillo que sigue existiendo, obviamente. Es importante, ¿no? Y que bueno, ellos tenían un tema que era like to movie. Ustedes lo ven conocer de muchas películas. Y todo eso después lo pasó al latino cuando puso el mueve-mueve. Y todo eso que fue de él. De su sello. Y todo eso. Tuvo una movida media... Con un dinerico. Lo que sucede también es que Eric tuvo una estrategia que era vender más de lo que... en cada región de lo que se hiciera. Si bien él explotó la parte de House tanto en Ibiza como en el resto de Europa. Dejó latino también, ¿no? Dejó latino. Sin embargo optó por crear una onda mucho más latina pero a la versión estadounidense de lo que se quería escuchar ahí. Miami, versión Miami. Versión Miami, básicamente. Miami. Algo que sonara como una constitución a Gloria Estefan y de Miami St. Machine. Pero como recargada, con mucho más favor. Entonces esa división estaba y a veces no se mezclaban. Lo que sucede es que también la internet y la colaboración entre artistas y otro montón de factores que pueden haber por ahí hacen que los estilos más generales como el pop se empiecen a alimentar de otros estilos más underground o otros estilos más desconocidos para llamar la atención de la gente nueva. Las radios precisan cosas nuevas y cosas novedosas y no aburrirse y hay otra velocidad porque la gente se comunica más. Es eso. Bueno, en esa época se gustó por, y vamos a esa época, por el Merengue Hip Hop. Que fue toda la época del Proyecto 1, Sandy Papo, Los Ilegales, incluso la CMC. CMC que era un grupo de Hip Hop en Estados Unidos. También sacaron ahí y se juntaron con el General. Tuvo la época del General. Hubo una cantidad de cosas acá medias latinas. Y bueno, ahí es un momento que agudó. Un momento que cansó. Era mucho. Pero yo lo que decía a Gonzalo me parecía extraño encontrar a alguien, por ejemplo, obviamente que no fue fanático de electrónica, pero que tuviera discos. Y que no tuviera discos de Sandy Papo. Era la realidad. Porque todo mundo tenía eso como el disco. Ah, tengo todos los éxitos de Sandy Papo. Una cosa como ya está. No puedo decir. Entonces me parecía muy cómico en esa época. Pero bueno. Pasó el tiempo. Volvimos otra vez a estas cosas más europeas y menos latinas. Que aparte, antes de Sandy Papo, veníamos con lo que era el Latin House. Que fue el inicio. Que estaba gozando. Cuando hablábamos de India, y de Tito Puentes, de Logan Japinez. Todo eso, porque ustedes no lo creen, suena muy latino. Still the Rhythm apostó muchísimo al latino. Sí, totalmente. Incluso también India, que es una cantante que en su momento, ahora Celia Cruz murió. Sí. Pero era la estada de Celia Cruz. Y ella también, por ejemplo, explotaba su lado latino con los artistas latinos de Estados Unidos. Es cierto. Pero también aparecía en compilaciones house con temas hiper house. Sí. Muy buenas. En compilaciones europeas. Entonces, esa dualidad siempre estuvo. Lo que pasa es que mucha gente no se enteraba del mismo lado del artista. Ahora sí te enteras de todo. Claro. Entonces, bueno. Por ejemplo, Stuart Wooden motivó mucho eso. Van Henden hizo muchos temas en sí. El Latin House. Luego pasó, creo que el último latino que hizo, fue Entra mi casa. Entra mi casa. Como el final de toda esa época. Para mí el final es ese tema. No hay temas después de eso. Y sin embargo, eso copó tanto a los europeos como a los americanos también. Bueno. Y luego después vino el tema cuando hace reggaeton. Que es el primero que hace famoso. Es el Italian Yankee. Y... En ese momento sacó unos temas. La calaxolina, ese tipo de cosas. Pero Fergie, por ejemplo, se acercó y empezó a hacer colaboraciones. Y ahí el Italian Yankee saltó a Estados Unidos en sí. Y de ahí... A Europa. Exactamente. Porque aparte del reggaeton ya existía hacía muchísimo tiempo como ritmo latino. Exactamente. O como ritmo, digamos, del mar caribe. Cuando logra llegar a Miami, entonces... Y Miami es como un punto de entrada muy importante musicalmente para mucha gente. Del lado de la electrónica y de los demás estilos. Del lado de los estilos también. Cuando empieza a hacer esa explosión, todo lo que tiene un estilo latino atrae a mucha gente. También del lado europeo. Pero también la velocidad influye por el internet. La velocidad del internet es mucho mayor. La música es mucho más rápido. MTV Europa y MTV Estados Unidos. MTV es como el que empuja para tantas cosas ahí. La velocidad de hacer videos también se ve incrementada. ¿Por qué? Porque ahora todo es digital. No se maneja film. O sea, hay un montón de cosas que van acelerando las cosas. Y los sellos obviamente ven el dinerico. ¿Por qué? Porque si lo ven acá, en Latinoamérica, dicen... Apuntemos por allá que tiene más dinero. Entonces, ¿a qué lleva eso? A que, por ejemplo, en el año... En el año 2016, ya había pasado la moda de gasolina acá. Blaster Jacks, en el Bird Tomorrowland, tira gasolina. Sí, en el Blaster Jacks, en el 2016, tira gasolina. Fue una de las primeras veces que se vio entonces un tema de reggaeton. Como habíamos dicho ya en otros videos, al DJ que está en el escenario principal de Tomorrowland le importa mucho más la emoción que la perfección técnica de la mezcla, sino que se mezcla corte. Entonces puso gasolina... Que mezcla muy bien, ojo. Ya está muy acostumbrado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sí. Fue un impacto. A la gente le encantó. ¿Por qué? Empezó a llorar la gente. Pedían, por favor. Sacaban remeras Richie Houti y las rompían. Decían, ¿por qué está pasando esto, Richie? ¿Por qué está pasando esto? Remeras de Sven. Mirando las remeras de Kokuni diciendo, ¿Por qué vine acá? No, mentira. Nadie hizo eso. Y todo el mundo estaba festejando así. Probablemente, Kokuni y Richie estuvieran en otra carpa, en otro momento, en otro lado, dentro del festival. Y mirando de lejos diciendo, ¿Qué plata hace ese flaco? Yo no la hago, ¿Por qué? Claro. Esa es la verdad. Pero simplemente siempre convivieron. Nada más que antes no se veían, porque los escenarios principales estaban copados en este momento por esa explosión artística por ese estilo. Como siempre ha pasado. Siempre era un estilo que para eso dominaron. No quiere decir que dentro de Tom Orland no hubiera otros 10, 15 escenarios con otras cosas que tenían nada que ver. Ojo, ya venimos desde antes igual que el EDM, que es todo este estilo nuevo, que la gente pensó que se iba a ir y no nos fue nada en realidad. Y va a seguir porque es para eventos masivos por lo general. Bueno, todo esto, acompaña que en un momento alguien dijo, Che, creemos un nuevo estilo dentro del EDM y el reggaeton. ¿Y qué se le va a salir? Moombatón. Exactamente. Moombatón es un estilo del cual tuvimos charlas hace 5 años de atrás. Sí. Y es obligatorio en fiestas EDM. Sí, sí, sí. Aunque la gente, ¡Ah, no! La gente lo baila. La gente lo baila en Argentina. Sí, sí. Y tiene mucho más de electrónica que EDM. Esa combinación en el medio. Y sí, han habido fiestas realmente icónicas dentro de la escena argentina, por ejemplo. Sí. Pero después el Moombatón siempre también ha sido un estilo que inclusive llegó a lugares como Bitport. O sea que a nivel mundial se conoce. Para otra gente de repente de otros países ni se tocaron ni lo importó. Pero el tema es ese entonces. Imagínense, tenemos charlas de Moombatón hace 5 años. Exactamente. Y hace menos de 3 años empieza a pasar este cambio. ¿Por qué? Porque ya está adentrado. Exactamente. Eso no es que pasa por casualidad. No. Eso hay gente atrás que piensa y dicen, ¿Cómo le metemos el reggaeton a esta gente? ¿Qué inventamos? ¿Qué inventamos? ¿Vamos a inventar con esto? Hagamos esto. Exactamente. ¿Qué tienen? No tienen más gente de reggaeton. Tienen a los DJs. Más afamados. La gente le duela en el corazón. Ya se lo expliqué 40.000 veces. Los DJs de culto son unos pichis. Esa es la realidad. Les guste o no les guste. Los DJs de culto dicen, ¡Oh! Este de los 90. No llegan a la plata que cobra uno de estos flacos al mes. No, obviamente. En su momento sí lograron cobrar grandes calles. En su momento. Que no eran tan como estos. Porque no habían estos mega ultra festivales. No. Incluso, por ejemplo, lo que había. Que en un momento parecía una invasión. Por ejemplo, la cena y Vicenca durante años se mantuvo casi exclusivamente entre lo que eran turistas ingleses, alemanes e italianos. Más o menos. Y el resto de Europa que iba picoteando. Pero básicamente había noches específicamente para ciertas sectores. Y como, por ejemplo, en un festival. Tanto José Lutra. O como en ese de Tomorrowland. Está bien visto. Para repetir temas. Dimitri B. Así que en el 2018. También vuelven a repetir gasolina. Así como nunca. Y la gente. ¡Eh! Porque aparte son los dueños de Tomorrowland. ¿Sí? Entonces. Esto conlleva a que. Se está viendo de que funciona. Entonces ya cuando funciona. Ya tiramos toda la carne en el asador, muchachos. ¿Está? Y bueno. ¿A qué llegamos? Llegamos solamente a que. En el 2017. Pone Despacito y luego toca Bad Bunny en el 2018. Exactamente. Y Despacito es uno de esos videos que se considera el video más visto en la historia de YouTube. ¿Sí? O sea que. Entonces. No lo vamos a remezclar. Esta mezcla. ¿Está? Y los remises. Conllevan eso. A que la gente allá. Y esa es la realidad. A la gente de Europa. Bueno, si no hay gente de Europa. Ustedes ya lo entienden. Allá cuando. Nosotros estamos en Latinoamérica. De allá y de acá. Pero. Exactamente. Lo de allá. Y lo de acá. Latino. Sí. A lo que vamos. En todo esto. Allá. A la gente le agradó. Sí. Es un estilo que. Les supieron meter. Y agradó. Y hoy en día. Está en. Sí. Exactamente. Aunque acá dicen. Eh. Pero ya pasó. Pero ya no. Sin embargo. Años después. En el 2018. Todavía se sigue. Sí. Tanto también como. Lo que hemos visto. Que también ha causado. Es que. Hay noches de Ibiza. O lugares en Ibiza. Donde también. Ya hay noches de reggaetón. Exactamente. Los Pachá. Foduna. Y Ushuaia. También ha sido. Otro de los lugares. Que aparte de. Del EDM. Que venía. Reinando. En todo el line up. De Ushuaia. Realmente. Ahora también. Trajeron. Venía. Un Echo de reggaetón. Al Cieno. Y aparte de eso. Este año. Sonar tiene una pista de reggaetón. Entonces. Si ustedes se dan cuenta de eso. Es que. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Porque el reggaetón. De acá. Lo venden allá. Allá con. No con los reggaetoneros. Que ya va a pasar que sí. Dentro de dos años. Posiblemente. Pero por ahora tenemos a los DJs de DM Que por ejemplo, para otra cosa Tanto Guetta como por Steve Aoki Ya han hecho colaboraciones con Sí, sí, sí Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el reggaetón ellos lo ven como muy pop Y volvemos a lo mismo Al inicio de la charla, es pop Es pop para divertir Exactamente Entonces, esto es todo, muchachos No te tienes mucha vuelta Y la gente que se enoje en Latinoamérica Porque la gente que se enoja en Latinoamérica, no es allá en realidad Es Latinoamérica Tienen que entenderlo Esto es un negocio Nosotros como yo expliqué en un post que hice Charlamos con Ron Manny Con Max Ederick Charlamos con, yo qué sé, con Troy Pee Con Nick Warren Piensa que uno nos dijo, somos millonarios Ninguno Piensa que uno cobra un millón de dólares Como por ejemplo cobraba Steve Aoki Por algunas fechas en Las Vegas Por noche, no señores No, no, no se acercaron Ni ahora, ni en su mejor momento Incluso Danny Howell Se lo dijo al señor Gonzalo Angelo Que allá como que ya lo dejan fuera de los festivales Está como, el tipo vive en un apartamento Obviamente, no vive Impobrecido, no? Esa es mi favor Pero de todas maneras Él mismo nos dijo Que allá como que toca menos Viene de las giras por acá Muy cortitas Está disfrutando de él un poco más También hay una cuestión generacional y de edad Bueno, Nick Warren también dijo lo así Que toca, que trate a tocarlo un poco menos Nick Warren también Pero Nick Warren, sin embargo Ha surgido Junto con Catanio Junto con otra gente más En festivales como el Soundgarden Tiene su residencia Y su fecha fija En el Amsterdam Dance Event Y en el Club Panamá O sea, la escena sigue moviéndose No a nivel masivo Ojo, Hernán Catanio En Tumblr 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 Porque lo aman Igual que los argentinos Lo aman también Y mucha gente de Uruguay Y todos los amantes del Progressive Pero incluso En cosas que uno podría pensar Uy, este país está sexualizado para esto Y esto para esto No es así Si no, por ejemplo No habría una escena tan tremenda Como la hay de Tecno Minimal En Colombia Entre Medellín y Cartagena Tienen copada Pero así la escena de Entonces Nosotros recibimos en el podcast Muchos demos de esa gente Entonces Todo este tipo de cosas Como por ejemplo No solamente en Tumblr No, no, no En el Ultra Music Festival también También A ver Están tocando los artistas de reggaeton Sí, sí, sí Posiblemente en un futuro No muy lejano Hay una pista de reggaeton En sí Y en Tumblr También Pero a ver No le veo un futuro muy lejano a eso Le veo dos años más quizás Y que se metan Como así mal Hasta lo huevo con eso Porque a ver Les va bien En sí Y si les fueran mal No lo harían En sí Pero la gente está dispuesta Sí Así que si la gente está dispuesta En Norteamérica Que sea el mercado más grande Hay gente que compra casi Sépanlo En sí Es Europa también Pero en Estados Unidos Un pedo y compra Extremadamente cantidad de música Sí Y entonces Lo otro Particularmente Que en los europeos Se nos metan los DJs Que aparte toca en todos lados Sí Porque Este tipo aquí toca En todos lados Como Como Light Mike Y todo Esto son los festivales También en discoteca En Ibiza Entonces Si aumentamos todo eso Las otras Cosas quedan como más bajas Este año Resultó un poco más el trance Una cosa que nos quedamos Ahí como Ah mirá Y está Tiene unos secretitos Pero es una escena Que nunca se fue De todo Y siguió Y tiene seguidores Por ejemplo La escena trans en México Es enorme Claro Y también en muchos lugares De Europa también Y sin embargo La escena sigue viva Y volvió a Ibiza Junto con la noche Y es una redon Entonces Se amplifica Y se diversifica Tiene que verlo así Esto es un negocio Muchachos A ver Acá Hay alguien que gana plata Y alguien que hace algo Para ganar plata Unos ganan más Otros menos Otros menos Pero es así Es un negocio Entonces La manera más fácil De hacer Con el mismo tema Plata Es un lugar diferente Y lo van a hacer Porque dan mucha plata Y hoy en día Que la empresa Viva mucho También en crisis Es el momento Ya está No les quedó Así que bueno Espero que quede aclarada La duda Que no se enojen más Cuando vean este tipo de cosas Y no se enojen como Una pista de reggaeton Y la van a transmitir Sí, yo veo que la van a transmitir Posiblemente Sí, totalmente Porque a este A M.L.A.T.I.M. Le vendemos La pista de reggaeton Y es así Muchachos En sí Así que bueno Nos vemos En otro video De más o menos Una aclaración De lo que era Por qué Y por qué Está Daddy Shank Y por qué Está Todos Todos Exactamente Y como dijo Mecano En el mundo futuro Sobre el mar Te voy a enseñar Un paseo 2 De Flavien Cotard Vamos Que pasen bien Es muy buen tema Es muy buen tema Suerte Suscríbanse a cantar Lo que tienen que hacer Nos vemos Y por la fecha Inventó el hype Tecnic La música inteligente La música inteligente Del futuro Vamos Chau